¡Hola a todos y muy buenas! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, hoy os traigo un vídeo en solitario, un vídeo bastante guapo, que al final le pega un tirito bastante potente, así que miradlo hasta el final. Y nada, pasa ahora deciros de que hoy estoy en directo en Twitch jugando el Zoomer Skirmish, que es un torneo que se gana mucho dinero, así que si no sabéis que coño meteros a mi canal de Twitch que lo estaré retransmitiendo ahora mismo, link en la descripción. Y nada más, deciros de que suscribáis si no estáis y dejar un buen líquazo. Si no puedes con tu enemigo, uneta a él. Es lo que sé, tío, a mí YouTube, ya lo he dicho, como que me comen los huevazos. Claro, al Twitch ya le tengo más cariño, bueno, al Twitch le tengo cariño, al YouTube es que no le tengo. Soy muy reacio a YouTube, ¿eh? Realmente. O sea, antes de ver vídeos de YouTube me veo... No sé, Barrio Sésamo, tío. Nada, broma. Ahora me vendrá un hiper fan de Barrio Sésamo y me escupirá la boca. Me estoy rayando. Hay dos tíos ahí, mira, yo me voy a pillar a un mini de aquí, que le he visto con el X-Ray. Ah, casi. Esto es un tremendo huevo. No, 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 no ¿Qué es lo que pasa? ¡BRO! ¡Hostia! ¡Eres una mierda! ¡Puta! ¡Puta tío! ¡Puta tía puta! ¡Puta inmunador de... ¡¿Qué hace?! ¡Dios! ¡Que presión en el pecho! ¡Ah! ¡Dios! ¡Se ha caído un bazook! ¡Hostia puta tío! ¡Me da igual! ¡Con Río juego mañana! Lo he dicho y me lo ha dicho ¡Arodillo de maravilloso vos! ¡Sos un pelotudo a mí! ¡Pero! ¡Yo también lo tengo! ¡Yo también lo tengo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pa ti! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso pa ti! ¡Toma! ¡Que no vayas! ¡Toma! ¡Volazo los huevos! ¡Toma! ¡Tres! ¡Dos! ¡Un impacto directo! ¡Va! ¡Mira el tweet que puso recién tarifa de su carrito! ¡¿Me lo va a dar?! ¡Dios! ¡Me lo va a dar! ¡Dios! ¡Me atragó! ¡No! ¡Eso es todo malo! ¡Vale! 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 ¡Hasta una pregunta! ¡No tengo ni idea que coño voy a comer hoy! ¡Esa lo dices tú! ¡Game a game! ¿Tantas wing llevo hoy? ¿A alguien puede poner de generación wings? ¿Please? Porque llevo como no sé. Un montón... y son de un montón de kills. ¡No! 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 Voy a subir ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, sí! Al típico que se va a tilt a campear, va ¡Lagazo! ¿Qué? Eres una mierda ¿Te pasa lo que los mierdas? ¿Vienes a tilt a campear? That's what you get, bitch ¿Alguien más quiere morir? ¿No, verdad? ¿Te hace bodyblock en la trap? Porque no me ha atado tú Si no me hace bodyblock, sí Tal cual ¿Cuál es tu juego favorito? Eh... GTA ¿Para el directo a veces a alguien? Eso tiene que ser tu internet, amigo Eso tiene que ser tu internet, eh Tu net Si lo doy, soy hacker ¿Qué sois unas mierdas, tío? ¿Ahora os pegáis? ¿Ahora os pegáis? ¿Qué me he ido? Como si no hubiera hecho yo ruido ahí, ¿no? ¿Y dónde está? Je, tío Ahora se pegan, tío No he hecho ruido en ningún lugar ¿Dónde está GL, ¿sabes? No lo he visto No puede ser que lo haya visto Ahí, me dispara mal, tío Hubiera disparado bien si lo hubiera comido El headshot ¿Qué es lo hubiera comido? ¿Dónde está flipo? Buena pregunta. ¿Qué pasa Tito? ¿Cuándo venís? ¿Cuándo venís de vacaciones? ¿Cuándo venís de vacaciones? Vamos a jugar a las tutillos. Con alguien. A ver si viene alguien más y termino esta puta partida ya. ¿El jueves? ¡Guau! Falta todavía, ¿eh? Vale, 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 vale. No se ha dado, tío. Mira el tuit de Grefg del coche. A ver, porque yo no voy a comprar el coche de... En plan, yo quiero buscar coches. Mira cuál me gusta más. Y ese es el que me compro. No, no, no va a ser... Pues mira, pues... Cómprate el coche Grefg porque es de Grefg. Porque es el de Grefg, ¿sabes? No. He, ¡fake! Ok Ok, amigo Creo que no era un bot, eh Creo que era bueno, pero Se le ha roto el ratón Vale, hombre ¿Esto es un parque o algo? ¡Hil! ¡Suscríbete al canal! 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 Atención a esto, gente You get wrecked, bitch Y ahora no tengo gama, chaval Sarto el tigre en 3, 2, 1 Easy peasy Hey, hey, hey